Gracias por la comida. Gracias por la comida, mamá. Muchas gracias por haberme invitado a comer. Pues no tenía otra opción. No puedo dejarte sola mientras comemos. Está delicioso. Esto es más rico de lo que cocina nuestro chef. ¿Nuestro chef? ¿Qué? ¿Acaso trabajas en un restaurante? ¿Hay eso que te dan de comer? No, yo no trabajo en ninguna parte. Me refiero al chef que cocina en nuestra casa. ¿Hay un chef en tu casa? Entonces en tu casa deben ser millonarios. Dime, ¿cuántas habitaciones tiene tu casa? ¿Son diez o son veinte? ¿Cuántas habitaciones serán? Como una, cincuenta. ¡Cincuenta! ¡Tu familia debe estar nadando en dinero! Esto sabe exquisito. ¿De cuándo se van a casar? ¡Necesito que me vices! ¿Es cierto que te vas a casar con la señorita Bill? ¿De cuándo? ¡Ay, no! ¡No te equivocas! ¡Eso no es cierto! ¡No!